Mabel, ¿cómo trabajar cuando el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos, viceversa, le habla mal a tus hijos de ti cuando están en un proceso de separación? Mira, tú sabes que uno no debe tratar de caer en la misma dinámica insana del otro, pero, pero, cuando estamos bregando con una persona insana, ¿verdad? Porque ponerse a hablarle mal del otro a un menor, a un hijo tuyo, es bastante insano, caramba. Cuando estamos, tú no puedes pretender mantenerte sana y siendo la persona más estable cuando tú tienes otra persona ahí que no te está jugando limpio. Entonces, cuando nos encontramos con estos jueguitos sucios, lo que hay es que desmontarle esa versión a los hijos. A ver, y cuando le dicen, mira, mi papá me dijo que tú eras una problemática. Ajá, ¿y qué pasó? Sí, porque tal y tal cosa. No, mi hijo, déjame explícate algo. Cuando los adultos tienen este tipo de situaciones, hay que poner tal y tal límite, entonces tal y tal cosa. Eso no es ser problemático, eso es poner límites. Tú sabes, como desmontarle eso, no quedándote callada y llamándole a él y diciéndole, o a ella, diciéndole, mira, hijo, a tu, ¿verdad? No tienes que estar hablando tal cosa, no. Resuelve con tu hijo. Y trata de que ese otro hijo tenga esa otra versión de que hacer esto no es ser problemático, si no pone límite o tal. Poniendo un ejemplo.